Yo soy Raimi Vidaurre alias Petro Fernández de la Roca Flamiante de Tahuila Buenas noches, yo soy Nahuel Vidaurre alias Jacinto Fernández de la Chingada Madre Y somos de Cuestión de Hermanos de esa página super sexy de los dos morenos ¡Ese somos nosotros! ¡Gracias! ¿Qué haces en Bolivia, guapa? ¿Qué tal, Steven? ¿Todo bien, Tyler? Pues ahí a punto de romperte a la madre, güey ¡Ah, chinga! Ya, güey, se quiere alzar el trincheras, güey Pero bueno, nosotros hemos venido a enseñarles cómo conquistar a los romeros, vato chingao tabuilicense De estos mexicanos no se escapa ninguna cambita A ver, ¿ustedes nos van a enseñar a conquistar hoy? Claro, carnal, seguramente no sabes conquistar, güey, o sí No, güey, no, no sabe, güey ¿Qué tal si nos sacamos de aquí una cambita para demostrarles cómo se conquista, va? Por favor, sírvanse Dale Ella levantó la mano Tranquilo, tranquilo, güey Allá yo veo una designada, ya Ya designada, güey No, mamita, tú para la siguiente Tranquila, que hay todavía Hay todavía chocolate para todos ¿Ya pescaron la morra o qué, güey? Bueno, che Ya a estos campas les hace calor, vato, güey Ah, güey Hola Mira, puro vato, güey, pura vata Disculpa, ¿tienes dueño? No, pues, entrale, báse la mano Ya le diste, güey ¡Un aplauso! ¿Qué tal, Tyler? Va por ahí, ¿no? Está bien buena, güey Pues aprende, pues, Tyler Venga, a la X, mamita Muy bien Señores, el escenario es todo suyo Ya lo sabemos Conquístenla, conquístenla Ya, güey, ya No le digas nada, él es el juez, luego tiene que clasificar Métale a la música, güey Música, maestro Música, maestro Música, maestro Música, maestro Tú tienes una cosa que sabes qué Tú tienes una cosa que sabes qué Ay, me encantas Me encantas Tú tienes una cosa que sabes qué Tú tienes una cosa que sabes qué Ay, me encantas Me encantas Me gusta cómo bailas, cómo te mueves Me gusta cuando besas, cuando te atreves Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta Que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba Tú vengas Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta Que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga Todo aquello que yo necesitaba Me encanta cuando me miras Me encanta cuando me besas Me encanta que tú me abrazas Me encanta y a ti te pasas Me encanta Un aplauso Mi vida me hicieron tu lugar Muchas gracias mi amor Guapa Pero tú estás más guapo Ya le he visto el taile Yo quiero recorrer esas caminitas Chicos eso estuvo muy divertido Solo quiero decir algo Los tres son guapos González la salud Tranquila querida Tú sí no me importan Me importan de ellos tres Empecemos por Mayra entonces Mayra por favor No sé qué decir Me encanta Bueno bueno para mí Para mí lamentablemente Como es un certamen de canto Para mí es un no Mayra Para mí es un no Cris No se pueden ir con cuatro no Para mí es un sí No esperamos ni uno Bueno chicos Lamentablemente su participación queda acá Pero es verdad Como dice Cris No se pueden ir con un solo sí Aquí para mí es un sí chicos Pero lamentablemente no pasan a la siguiente etapa Porque necesitan tener que Necesitan tener tres Con otras cosas No es suficiente En realidad el sí No era para esto de canto Era para salir más tarde Lo recogimos más tarde Buenísimo Buenísimo Sigan adelante Sigan adelante No lo recogimos más tarde Gracias.